Otra forma de hacer lo del cepillo sería sin poner, dijésemos, los pelos que tienes en otra colección. Por ejemplo, vamos a empezar de un simple cubo. Admet Cuber, SX, Vista Frontal, SZ. Decir que cuando escalas en modo objeto, la escala se pierde. Eso quiere decir que esta parte de aquí ha perdido la escala. Entonces lo que se hace es controlar, rotación, escala. Que es lo que te he dicho que hagas para los objetos que tengas en la colección. Lo siguiente. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer el cepillo. Solamente la forma de la pala. Esto de aquí, luego, sería tan fácil como destruir, GX, escalar. ¿Vale? Se entiende. Esta parte no la voy a modelar porque ya la vemos. Entonces, la forma del cepillo, mejor la hacemos así, desde un cubo, pero subdividido. Seleccionamos las caras y hacemos un insecto, que es con la letra I. Espera, que voy a activar esto de aquí. Vale. Ahora, letra I, vemos que se puede como escalar hacia el interior. Entonces le vamos a dar un margen para que esta parte no afecte y salgan los pelos luego por los lados. Entonces, siempre es mejor seleccionar una zona interna. Ya te digo, con un insecto, que es una especie de extrusión. Y entonces, aquí sí que ya podemos hacer lo de guardar los vértices, grupo de vértices. Le decimos que cree uno nuevo y que lo asigne. ¿Vale? Esto da lo mismo que esté en selección de cara, selección de vértices. Es lo que ha seleccionado todos estos vértices. O sea, si presionamos aquí, veremos que ha seleccionado esta parte. Hasta sería interesante, por ejemplo, que lo pudieras destruir hacia abajo. Pero bueno, esto ya sería otra historia. Lo siguiente ya, las partículas. Tú has hecho las partículas añadiendo un objeto. Aquí lo que vamos a hacer es, modo objeto para ver lo que hay. A él nos vamos al verte groups y le decimos que solo afecte al grupo que hemos creado. ¿Ve? Como vemos aquí, salen las puntas. Con esta distancia, o sea, si le damos más, más o menos, menos. Pero lo que vamos a hacer es cambiarle. Primero lo vamos avanzado para que salgan más opciones. Y sería velocidad. Esta que sería la normal que tiene ahora. Se la quitamos. 0. Y le vamos a decir que afecte solo en Z. Para que coja la coordenada de la escena y solo suban los pelos en esa dirección. No cojan curvas, ni cojan... En este caso es plano, pero tú veo que tienes el objeto como una curva y entonces luego los pelos se te van uno para cada lado. Aquí le puedes dar la distancia también igual. O sea, calcular más o menos la distancia. Y en vez de colocar objetos lo que se hace es que se va al LightSapper. Y aquí le vamos a dar un grosor. Por ejemplo, aquí. Vamos a subirle este valor. Y este valor también un poco. Esto sería la parte de abajo. Como vemos, ya sale el pelo. Bueno, de entrada lo que voy a hacer también es bajarle un poco los tiempos. Porque aquí no. 200. Este está bien. Este sería el render para que no tarde mucho. La escena la voy a poner un poco más oscura para que se vea mejor. Y la lámpara tengo una zoom. O sea, una zoom de 200. Vale. Todo esto está bien. Entonces, si hacemos ya el render, aquí lo que tenemos son una especie de punta de cepillo. Vale. Vamos a modificarlos. Aquí se trata de encontrar el grosor exacto. Volvemos a las partículas. Al ZAPE. Al ZAPE. Y le vamos a subir esto bastante más. ¿Para qué? Para ver las diferencias, más que nada. Y le vamos a subir el diámetro de la escala también muy poco. O sea, 0, 0. Uy, 2. Va a ser mucho, no. 2. Vamos a probar. Como vemos ya, se ve una serie como de púas. Esto pasa también porque tenemos la parte de la punta cerrada. Eso quiere decir que la parte de arriba la sacaría con punta. Y esta parte, si la quitamos, entonces ya saldría sin punta. Saldría... tendría que salir más plana. Y entonces lo que hay es el grosor de la base y el grosor de la punta. La punta es el tip, ¿no? ¿Sí? Podemos, por ejemplo, subirla. Vamos a hacer que sea casi de uno por uno para probar. Uno por uno sería un típico cilindro. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Al no tener el close U, o sea, la punta cerrada, pues sería plana igual que la parte de abajo. Y ahora vamos a probar con dos. Dos y dos. Para que sea cilindro desde abajo hasta arriba, todo igual, dijésemos. Entonces, si ya... Ahora ya más o menos se parece. Pero de todas formas, queremos que esta base sea un poquito más grande. Pues podemos o bajar esto, por ejemplo, ponerlo a uno, o poner este a tres. Depende de lo que nos vaya saliendo en pantalla. Ante la duda, siempre que tengas un objeto que no sabes si lo ha escalado, controla rotación escala. Eso siempre. Ahora voy a hacer otra cosa que sería ponerle el de subdivisión. Surface. Que en este caso deforma todo el objeto. Pero... Por eso te decía lo de... De hacer, dijésemos, el grupo de vértices. A ver si lo veo aquí. O sea, de hacer aquí un escalador, por ejemplo. O una extrusión. G, Z. Y se escala un poquito. Los modificadores se pueden ocultar desde aquí. Vale, entonces tenemos que los grupos de vértices habrán cambiado. Seleccionamos, a ver. Seleccionamos. Vale. Esta parte de aquí no la queremos. La borramos. Remover. Seleccionamos. Vale. Como se ve ahora, hemos dejado un hueco. Luego, hemos escalado a más pequeño la parte de donde van a salir los pelos para que luego no pase lo que pasa cuando le aplicamos el modificador. Que si dijésemos, se va hacia los lados. Vale. Así conseguiremos una mejor opción. Luego, en partículas hay montones de opciones, como una sería, por ejemplo, randomizar. Que en vez de que salga todo completamente recto, podemos, por ejemplo, ponerle a dos. Para que dijésemos, no salgan todos en la misma dirección y que salga uno un poquito más separado del otro. ¿Vale? Esta sería una de las opciones. Luego, la cantidad de pelos, en vez de mil, por ejemplo, podemos empezar con 25 nada más. Y lo que hacemos es multiplicarlo con el... ¿Dónde está el children? Y vaya. Perdón. El children. Al activar el interpolado, por ejemplo, podemos multiplicar. Vamos a multiplicar por 10, por ejemplo. Esto sería lo que se ve en pantalla y esto sería lo que se ve en el render. Render a moon. Esto de aquí ha multiplicado los pelos por 10. Si vemos que son demasiado pocos todavía, pues le podemos ir subiendo. 20. 20 por cada pelo del otro. ¿Vale? Esto ya se va llenando ya. Ya parece más realista, ¿no? Hasta que consigamos la cantidad que queramos. Y no hace falta añadirle ningún objeto a la escena, que es lo que has hecho tú, que es crear un cilindro. Y luego, en vez de decirle que el render sea por objeto, que sea simplemente por el pack que tenemos ahora mismo. Los materiales, creo que ya lo has visto, pero sería crear dos materiales. Este sería, por ejemplo, el color del cepillo. Esto es lo que se ve en la pantalla y esto es lo que sale en el render. Creamos otro, donde sea blanco y blanco. Y entonces, en las partículas hay que... Perdón. En los materiales es mejor ponerle nombre. Por ejemplo, a este que le pongamos que se llama pelo. Y este cepillo. Y entonces, cuando vamos a partículas y vamos a la parte de render, y vemos que aquí dice material, que coja el que se llama pelo. ¿Vale? Este será blanco y este será azul. Vamos aquí. Un render. Y más o menos ya tenemos nuestro cepillo. Hay muchas más opciones, como retorcer, ya lo he dicho, mover un poquito, randomizar, pero también se puede arrogar el pelo, se puede cambiar la altura. Verá que no sea igual en todas. No sé, ahí suavizado, como si fuera pelo el suavizado, esto serían las partes en las que se puede doblar. En este caso, como recto, pues no. De momento nada más, o sea, prácticamente se puede hacer sin necesidad de otros objetos en las partículas con el... Con el SAP. Nunca me sale el nombre. El HIGH SAP. ¿Vale? Vamos a ponerlo más gordito y me voy a... ¿Vale? Se ve ahora mucho más gordito. Lo de render estoy en Cycles, por si estás probando. Hay opciones de Eevee, pero para las partículas creo que es mejor siempre el render en Cycles. ¿Vale? De momento nada más. Y ya se ve abajo. ¡Ah! 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 Así que...